La previa del compromiso, hoy juega Everton ante Deportes y Quique Fecha 17 del campeonato Itaú 20-24 Arrancamos, comenzamos, ya jugamos, ya vivimos Ya disfrutamos la simulación, la previa de este compromiso Un conjunto de Everton de Bien del Mar que viene de ganar Tiene 24 unidades, está octavo en estos momentos El conjunto de Deportes y Quique también viene de ganar Tiene 27 unidades y está quinto en estos momentos de ganar Everton hoy día Puede quedar, puede trepar al quinto puesto y superar A la Unión Española, a Palestino y a Deportes y Quique Y Quique de ganar, puede superar a Colo Colo y a la Universidad Católica Queda tercero, aquí lo va teniendo Puch Y viene Puch avanzando, Puch abriendo para Hoyos Viene Hoyos por la banda izquierda, aguantando Viene Hoyos buscando a Son Puch nuevamente Llega justo a la velota, le queda Hoyos Va detrás del centro Hoyos, buscando por la banda izquierda Intenta Hoyos por dentro, ahora se mete por fuera Buscando por dentro, se intentaba, no encuentra a nadie Ahí está el Chancho Ramos, lleva aquí a Anson Puch Tiene que abrir la cancha con López Avanza López, aquí está el 16, viene al centro Hay un rebote, el balón para Ramos El Chancho, gol, gol De Deportes y Quique Minuto 13 de compromiso Apareció el Chanchito Ramos Dentro del área, aguantando esa pelota Al arco, no va a ser el área chica Nada que hacer el portero de Everton Bien, bien ahí Hubo un rebote creo en la jugada Vamos a mirar el centro Hay un rebote Pero el Chancho Ramos aguanta ese balón Le pega un especie de puntete Nomás a la pelota y adentro Nada que hacer el portero Esto está 1 por 0 1 por 0 por ahora lo gana Deportes Y Quique Va saliendo Ríos Va saliendo Ríos, valor largo Recuerden que la simulación de este compromiso Aún no tenemos actualizado el parche Esperando que salga ya la actualización Yo creo que en dos semanas más Cuando cierren ya el libro de pases Vamos a tener prácticamente El parche actualizado completo Al 100% Viene Farfán Avanzando Farfán con Ramos Intentaba que recuperando Villagrán Y va saliendo el conjunto de Everton y del Mar Buscando a Baeza Aparece Baeza por el sector Avanza Baeza buscando por dentro a Fernández Busca Fernández Cambia de frente buscando a Martínez Aquí aparece Martínez por la banda derecha Viene Martínez buscando por dentro para Ríos Viene Ríos buscando a Fernández Fernández con el balón Avanza Fernández Intenta Fernández Recuerden que en todo el fútbol chileno está Sí, está en vivo en nuestro canal Pero este compromiso Lamentablemente no va a poder estar Recuerden que los días viernes Ahí hay entrenamiento La va teniendo Bentancur Le va a pegar al arco Nadru Se va quedando con el balón Elson Puch Viene Puch Avanzando Puch Busca Puch Los días viernes y lunes Tenemos ensayos Por lo tanto no hay simulaciones No hay directos tampoco Desde las 7 de la tarde Hasta las 10 de la noche Viene Orellana Orellana avanzando a cambio de frente con Andía Aparece Andía buscando a Farfán Busca Farfán La vuelta de Farfán Buscando por dentro Buscando a Andía Viene Andía El sábado tampoco Habrá en directo Desde las 12 del día Hasta las 5 de la tarde creo Viene Andía Busca Orellana El centro arriba Fernández Saliendo Bentancur Y va saliendo Bentancur Aguanta Bentancur Juega atrás para Fernández Viene Fernández buscando Bentancur Aquí está Bentancur Por la banda izquierda A correr Bentancur Busca Bentancur Avanzando Intenta Avanza Quiere abrir la cancha El balón se va afuera El balón se va al saque lateral Habrá fútbol Habrá juego ya para el conjunto Para el conjunto de Everton Al centro arriba Está el cabezazo Por arriba El balón se va alto El balón lo tuvo nuevamente Ahora lo tuvo Everton Era el empate Era el 1 a 1 Se salvó el conjunto de Iquique Cuara Castillos de la portería Casanova Va saliendo Casanova Va intentando Casanova Buscando a Andía Andía con el balón Avanza con Farfán Farfán y la vuelta Viene Farfán Abriendo con Urellana Urellana Buscando a quien a Ramos El chancho Ramos Intenta el chancho Hace la vuelta Hace la falta Aquí está Farfán Viene Farfán Por dentro Intentaba La va despejando La va sacando Everton señores Ahí termina el primer tiempo El 1 a 0 Por ahora Para el Deportes Iquique Se está llevando por ahora 3 puntos de oro Desde aquí Desde el Villa del Mar Va a mover el segundo tiempo El conjunto de Deportes Iquique Ese balón Nadrus Atrás para Casanova Casanova va aguantando Ese balón Buscando a Hoyos Hoyos Sigue Hoyos Pasando a mitad de terreno Hoyos en el círculo El central juega atrás Para Nadrus Nadrus Pelotazo largo Arrilla buscando El Topuch El balón se va a ir afuera El balón se va afuera Señores Habrá juego Habrá fútbol Para el conjunto de Deportes Iquique del Mar Y va a mover de manos Rápidamente con Martínez Martínez Balón largo Arrilla buscando Ventancur Ventancur Intentaba El balón para Hoyos Hoyos va pasando Viene Nadrus Intenta Hoyos Busca Hoyos Abriendo para quién Para Nadrus Ahí está Hoyos Nuevamente Edson Puch Edson Puch Jugando atrás para Hoyos Hoyos Hace la pausa Ahora sí El centro arriba Cabezazo defensivo Con lo justo Alcanza a llegar Va sacando Ventancur Ventancur Buscando Martínez Aquí aparece Martínez Va jugando con Fernández El balón le va a quedar muy largo Otra para Ríos Ventancur Aparece Martínez El balón se le va afuera Nomás Habrá fútbol Habrá juego Para el conjunto de Iquique Ahora saque de manos Edson Puch Aguantando el balón Va pasando Intentaba Intentando llegar con el canal A los 10.000 suscriptores Ya tenemos 8.000 Viene Ventancur Buscando López Casanova Casanova para Orellana Orellana atrás para Nadrus Nadrus Buscando Andía Aquí aparece Andía Avanzando Andría Busca Andías Por dentro Buscando Novillo Novillo con el balón Balón largo arriba Buscando Edson Puch Edson Puch aguantando Y viene Puch buscando a Hoyos Hoyos con el balón Va pasando Pasó Hoyos Intenta Hoyos El centro por arriba Buscando está el cabezazo Palo Se salvó Everton Se salvó Everton Por el amor de Dios Y Iquique tiene el segundo Estuvo 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 Ignacio González Va sacando Balón largo arriba Buscando a Ventancur Cabezazo Buscando a Fernández El balón Le va quedando a Farfón Farfán Va intentando Va aguantando Farfán jugando atrás Para Casanova Casanova buscando a Nadrus Aquí aparece Nadrus Avanzando Y Quique con Ramos El chancho Viene Ramos Intenta con Edson Puch Aquí aparece Puch Intentaba pasar El balón hacia atrás Para Ignacio González González El portero de Everton Saliendo con esta Burriaga Esta Burriaga Balón largo Buscando a Ventancur De primera Buscaba hacia atrás Para Fernández Fernández cambiándola toda Para Méndez Aquí aparece Méndez Aquí aparece el 16 Viene Méndez Juega hacia atrás Para Baeza Baeza buscando Cambio de frente Por la banda derecha Para Martínez Aquí aparece Martínez Viene Martínez con Ríos Busca Ríos Balón para Fernández Balón bonito Pase para Ríos A correr Ríos Aquí va a estar el primero Centro está Gol 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 De Ever De Ever Forever De Everton De Villa del Mar Apareció el empate El minuto 78 De compromiso Apareció Ventancur Para el centro Señores Bonito centro Ríos Ríos alcanzó A llegar a esa pelota Señores Tremendo pase filtrado Ríos alcanza a llegar Viene el centro Y de primera Nomás Ventancur Para pegar a la pelota Y meterla dentro del arco Uno por uno Por ahora 78 de partido Cuando Iquique Tuvo el segundo El 2 a 0 En un palo En el travesaño Llega el gol De Everton Luego Con un golazo De Ventancur Va saliendo Puch Viene Puch Avanzando Puch Por la banda izquierda Le va quedando a Hoyos Quería jugar Hoyos La va recuperando El conjunto de Everton Balón para Puch Viene Puch Avanza Puch Para el conjunto de Iquique Puede tirar el centro Puch en esa posición Viene por la banda izquierda Aquí aparece el 10 Intenta por dentro Por fuera Sigue teniendo el balón Tira el centro arriba Está el cabezazo Balón pasado Aparece el portero Ignacio González Va sacando largo arriba Está Burriaga Está Burriaga aguantando Últimos minutos de compromiso Puede haber una más O no habrá más Creo que no Está Burriaga Balón largo arriba Ventancur aguantando Balón dividido Le va quedando Andía Le va quedando la última Iquique Creo En el centro Larga para Puch Es la última Viene Puch Avanza Puch La última jugada El compromiso Puch Puede al centro Buscando al Chancho Ramos La vuelta de Ramos Le pega el arco Y un rebote El balón está dividido Le va quedando Farfán Le pega el arco Palón Era la última Era la última Quiera el rebote Va a dar una más el árbitro Era el gol Era el gol de Iquique Le queda Puch Puede la vuelta Puede le puede pegar El centro para Hoyos Hoyos intentaba La va cortando arriba Señores final Final del partido Evertor 1 De Persigue 1 Hasta la próxima Chao, chao